Hola familia de Bimber, esta es nuestra quinta semana. En esta semana vamos a trabajar más práctica. Ya no vamos a estar utilizando tantas hojitas y para comunicación y lenguaje vamos a trabajar noción de seriación. Vamos a utilizar, si tenemos en casa, una de estas, ¿sí? Le vamos a colocar nuestros colores primarios y los colores secundarios. Vamos a tratar de intercambiar los colores para que los chicos también no puedan hacer solo un patrón, sino que vamos a estar cambiando nuestros patrones. Acá tengo rojo, azul, amarillo, azul, amarillo y rojo. Con el material que nosotros tengamos en casa vamos a trabajar esta actividad. Si no tenemos un cartón de huevos, vamos también a poder utilizar colores de papel higiénico. Los vamos a utilizar también y los vamos a cortar a la mitad, siempre con nuestros colores. Primarios, secundarios. Y de igual forma vamos a hacer nuestro patrón de colores. Vamos a utilizar nuestros pompones. Si no tenemos pompones en casa, puede hacer de que tengan ustedes botones, si no tienen botones, quizá plasticina. Si no tienen plasticina en su casa, pues podemos acudir a nuestro papel de china y entonces practicar nuestra técnica de las bolitas. Lo importante es de que podamos practicar la noción de seriación y que utilicemos los colores primarios y secundarios. Vamos a poner un ejemplo. El rojo, el azul y el amarillo. Y vamos a estar cambiando como se los mencioné. Ahora el azul, el amarillo y el rojo. Y utilizamos nuestros colores secundarios. Los pompones no importan el tamaño que ustedes tengan en su casa. Pueden ser grandes o pueden ser pequeños. O también podemos utilizar nuestras bolitas de papel de china. Nuestro color anaranjado, morado, verde, anaranjado, el verde y el morado. Recuerden que es cualquier material que tengamos en nuestra casa. Esta es nuestra actividad de comunicación de lenguaje, noción de seriación. Para nuestra actividad de destreza de aprendizaje, vamos a trabajar los números del 1 al 6, pero vamos a trabajar los trazos. Vamos a reutilizar nuestras flashcards que hemos trabajado con hojas en blanco y solamente con nuestro marcador de color negro. Ningún distractor. Vamos a poder trabajar con gelatina en polvo, pero en esta ocasión traje espuma de afeita. Si no tienen ninguno de estos dos materiales, podemos utilizar el material que tengamos disponible en casa. Puede ser chocolate líquido, gelatina también del de cabello, con algo que ustedes puedan trabajar y manipular y realizar los trazos, que es lo que nos interesa para esta actividad. Vamos a trabajar con la gelatina en polvo. Lo colocamos en un lugar plano para que nuestro alumno pueda trazar el número. Bueno, ustedes les van a estar mostrando los números, las flashcards, y entonces nuestro chico tendrá que trazar el número. El número 3. Y trazamos el número 3 sobre la gelatina. Con nuestra espuma de afeita, vamos a hacer movimientos circulares con todos nuestros deditos. Y luego le vamos a pedir a nuestros chicos que vayan utilizando uno por uno. Empezaremos por el meñique. Siempre de manera circular. El dedito anular, el dedito del medio, el dedito índice y el pulgar. Y toda nuestra mano. De igual forma, le vamos a mostrar nuestras flashcards a los chicos. Y les vamos a pedir que sobre la espuma de afeitar, tracemos el número con nuestro dedo índice. Número 3. Número 3. Número 3. Número 3. Número 3. Vamos a ejercitar los números del 1 al 6 de manera creativa. Para nuestra actividad de medio social y natural, el tema es animales útiles al hombre. Junto con sus papitos, van a preparar un delicioso menú con lo que dispongan en su casita. En este caso yo tengo un vaso de leche. Ustedes pueden preparar un menú sencillo con un pedacito de carne, el pollo, puede ser también con leche, unos deliciosos panqueques con miel o con lo que ustedes tengan dentro de su casita. Van a preparar un menú delicioso y van a comentar con sus papás qué es lo que están comiendo, qué es derivado de lo que los animalitos nos proveen a nosotros los seres humanos. Entonces vamos a colocar la leche en el cereal, en este caso ese va a ser mi menú y me lo voy a disfrutar. Buen provecho. Recuerden que deben de tomarle fotografía a todas nuestras actividades y enviarla solamente a la plataforma, nuestra plataforma del Classroom. Es nuestro único medio en donde vamos a estar recibiendo sus fotografías. Dios les bendiga y feliz tarde.